¡Vaya revelación la que nos hizo Nalayevska al confesarnos que es amante de proteger su cabellera! ¡Pas hasta remedios caseros ha utilizado para obtener una melena radiante! ¡Con todo! O sea, mi baño parece una tienda de shampoos, tengo shampoos, acondicionadores de todo tipo, pues con eso, cápsulas, mascarillas, con todo, con todo, cebolla. ¿Y qué tal la regla? Pues no, bastante apestosa. ¿Funcionó? No creo que no, no aguanté porque sí, no me gustaba el olor. He probado shampoos de chile, tanto como echarme chile pues solo en la salsa. Le preguntamos si podría aceptar algún personaje donde deba realizar un cambio de lío. No me molestaría en lo absoluto, digo, soy rubia porque, seguramente soy rubia casi natural, ¿no? No digo que esto es 100% natural, pero el 80% sí. Entonces no he cambiado el estilo por lo mismo porque soy rubia, ¿no? O sea, pero para un personaje sí soy capaz de hacer lo que sé. ¿Pero acaso se arriesgaría a aceptar alguna escena donde tenga que raparse como muchas otras actrices? Lo tendría que pensar mucho, de verdad. Solo si la película va para un Oscar. Y es que al parecer a Ana no le agrada la idea de realizar cambios drásticos, pues escuche lo que nos dijo. Cortarme el cabello sí me daría todo el favor del mundo, me crece muy lento. Casi no me crece el cabello, la verdad, no lo voy a negar. Tengo el mismo corte desde hace muchos años. Pero sí, pero el color, bueno, lo que quieras. Informó Mariana Cepeda.